Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Wow! ¡Finalmente llegamos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hagamos fila para las atracciones! ¡Rápido! Tiburón bebé, debes ir más despacio. Hay muchos tiburones en el parque, así que no es seguro salir corriendo. Estaba muy emocionado de ir a jugar juntos. Me quedaré cerca y no soltaré sus manos. ¡Ahhh! ¡Sobrimos! ¡Oh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Perdí a mi familia porque hay muchos tiburones en el parque! ¡Debí haber agarrado más fuerte las manos de mamá y papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Oh? ¿Qué dijiste? ¿Quieren ayudarme a encontrar a mi familia? Con ustedes, creo que podré encontrar a toda mi familia. ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? Hay tiburones azules por todos lados. ¡No puedo encontrar a mi papá! ¡Amigos! ¿Qué tal si cantamos juntos para encontrar a Tiburón Papá? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm... Estoy buscando pero no sé cuál es mi papá. ¡Tin marín dedo pingüe! ¡Cucaramacara titere fue! ¡Por favor, que sea papá! Hmm... ¿Quién está ahí? ¿Quién se atreve a molestar mi descanso? ¡Oh! ¡Se... Señor, lo siento! ¡Buscaba a mi papá pero la Rueda de la Fortuna está llena de tiburones azules y ahora no sé cómo encontrarlo! ¿Sabes dónde podría estar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! Hmm... ¡Estoy seguro de que ve a Tiburón Papá por aquí! Hmm... ¡Intenta mirar en la góndola al lado de la mía! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Espero que encuentres a Tiburón Papá pronto! Hmm... Hmm... ¿Tiburón bebé? ¡Es la voz de Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Por aquí! ¡Oh! Amigos, ¿oyeron algo? Sonaba como si Tiburón Papá me llamara. Hmm... ¡Papi! ¡Te busqué por todos lados! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Debiste haber estado muy asustado! ¡Hubo un tumulto de tiburones que me trajo hasta la Rueda de la Fortuna! ¡Ja, ja! ¡Me alegra mucho que te encontré! Me quedaré en la Rueda de la Fortuna y buscaré a los demás desde aquí arriba. ¡Tiburón bebé! ¿Por qué no buscas en otras atracciones? ¡Ok, papi! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Mamá por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Ah! ¿Podría estar montando esa montaña rosa? ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Encontré a mamá! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¡Ah! ¡Para! ¡No más! ¡Se sigue saliendo! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Quién tomó mi papel higiénico? ¡Lo... lo siento! Pensé que era mi mami por el papel higiénico rosa. ¿Dónde podrás estar mamá? Hmm... ¿Esa cola podría ser de Tiburón Mamá? ¡Mami! ¡Te busqué por todos lados! ¡Tiburón Bebé! ¡Ahí estás! Pensé que te había perdido y tenía mucho miedo. Estoy tan feliz por haberte encontrado. Pero, ¿sabes qué, Tiburón Bebé? Realmente necesito ir al baño. Mientras tanto, ¿puedes ir a buscar el resto de nuestra familia? ¡Claro, mami! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve delicioso! ¡También hay helado! ¡Fresa, chocolate, vainilla! ¿Qué sabor debería comer primero? ¡No puedo decidir! ¡Ups! ¡No hay tiempo para esto! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela primero! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Oh! ¡Escuché la voz de Tiburón Abuela cerca! ¡Amigos, miremos por allá! ¡Oh! ¡Era Tiburón Abuela ladrona! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Hay una ladrona aquí! ¡Se está robando un globo! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Nos ayudaste a atrapar a la ladrona de globos! ¡No! ¡Tiburón Bebé! ¡Quédate aquí! Ahora que atrapamos a la ladrona de globos, volvamos a buscar a Tiburón Abuela Abuela usa gafas, así que busquemos a un tiburón con gafas ¡Ve a un tiburón con gafas por allá! ¡Estoy seguro que es Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! Abuela, te busqué por todos lados ¡Oh! ¡Tiburón Bebé, estás aquí! Estaba escogiendo un helado para ti ¿Qué sabor te gustaría comer? ¡Guau! ¡Me gustaría un dulce helado de chocolate! ¡Amigos! ¡Mientras comemos este delicioso helado, vamos a buscar a Tiburón Abuelo! Solo me falta encontrar a Tiburón Abuelo ahora ¡Amigos! ¿Me ayudarán de nuevo? ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tiburón Abuelo probablemente está con un traje elegante! ¡Oh! ¡Ese no es Tiburón Abuelo! ¡Ja ja! ¡Tiburón Bebé! ¿Te gustaría bailar con nosotros? ¡Ja ja! ¡Estoy buscando a Tiburón Abuelo ahora! ¡Volveré después de encontrarlo! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Estaré esperando por ti y por Tiburón Abuelo! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Ve un tiburón verde por allá! ¡Seguro que es Tiburón Abuelo! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un globo! ¡No mi abuelo! ¡Hm! ¡Mi abuelo sabe cómo divertirse! ¡Así que ese tiburón bailarín de allá debe ser él! ¡Mmm! ¡Nieh! ¡Woohoo! ¡Encontramos a todos! ¡Tiburón Bebé! ¡Bailemos juntos! ¡Ja ja ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Ja ja ja! ¡Qué divertido! ¡Gracias amigos! ¡Pude encontrar a mi familia en el parque de diversiones! ¡Todo gracias a ustedes! ¡Gracias amigos! ¡Pasé todo el tiempo buscando a mi familia y no pude montar en ninguna atracción! ¡Ja ja ja! ¡Tiburón Bebé! Ahora que toda la familia está aquí, divirtámonos juntos. ¡Rueda de la fortuna, montaña rusa, carrusel! ¡Montemos en todos! ¡Comamos ricos bocados! ¡Y bailemos todos juntos! ¡Guau! ¡Eso suena genial! ¡Amigos! ¿Quieren venir con nosotros? ¡Ja ja ja! 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 ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Ja ja! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Ja ja ja! ¡Se ven muy lastimando! ¡Dékenso al mal! ¡Ole duele que lo trae aquí! ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón casi lo atrapó! Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe, echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante. Esto le dolerá un poco. ¡Piu! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Ah! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sofía la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Oh, lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! La quemadura ¡Durudurú! De la pierna ¡Durudurú! ¡Está mejor! ¡Durudurú! ¡Ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Oh, un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame por favor ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! El brazo duru duru roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas ¡Me duele mucho! ¡Ay! 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 ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos en la harina la harina la harina la harina la harina la harina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Ah, oh! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elijamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los malos durudududurú gérmenes Durududurú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces Miren, tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto Oh no Me asustaron Halloween fue ayer Por favor, paren ya Mami y papi, ¿qué están haciendo? Corran Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies Voy a pedir ayuda Pinkfunk, ayuda Mi familia se convirtió en zombies Tiburón bebé, escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano Tengo cuatro pastillas Te las voy a enviar Te lo enviaré lo más rápido posible Ten cuidado Ok, gracias Pinkfunk Es la medicina que Pinkfunk me envió Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? Tengo mucho miedo La habitación favorita de mi mamá es el cuarto Así que la buscaré aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Oh! Creo que alguien está saliendo Creo que son tiburón, abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón, abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh! 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 ¡Oh ¿Por qué no nos reconoces? Ah, lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. Sí, encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? Sí, suena genial. ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! Uno, dos, tres. ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien. Fue un día difícil para todos. ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora, descansemos un poco. Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. ¡Oh, es sirena! No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá! Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse tururuturú las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a Tiburón Papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Encontré una cola azul! Es Tiburón Papá, ¿cierto? No soy Tiburón Papá. Soy Mamá Ballena Azul. ¡Oh! Lo siento, Mamá Ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? ¿Esta? Llamemos juntos a Tiburón Papá. Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. ¡Gracias, amigos! ¡No te olvides de lavarte las manos, Tiburón Papá! ¡A lavarse tururuturú las manitas! ¡Wow! Por último, busquemos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un Tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un Tiburón de cola amarilla! ¡Oh! Seguro que está aquí. ¡Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac ¿Cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururu turu las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé, todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Ping Fong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Ping Fong! ¡Gracias, amigos! ¡Cuando necesites ir al baño, no te aguantes! ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Ping Fong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Ping Fong? ¡Gracias, Ping Fong no se ve muy bien! ¡Gracias, Ping Fong no se ve muy bien! ¡Gracias, Ping Fong no se ve muy bien! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a tiburón bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de tiburón bebé. Primero pintemos con rojo. ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón bebé se volvió rojo! ¡Ahora tiburón bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón, raja, tutoro, tiburón, raja, tutoro, tiburón, raja, tutoro, raja! ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu morado! ¿De verdad eres tiburón bebé? ¡Pero tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a tiburón bebé! ¿No es divertido? ¿Ahora lo pintamos de rosado como tiburón mamá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! Ahora lo pintamos como tiburón papá ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá! ¡Tiburón azul, tuturu, tuturu, tiburón azul, tuturu, tuturu, tiburón azul, tuturu azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez tiburón bebé? ¡Así es tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¿Qué les parece amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu rojo! ¡Tiburón azul, tuturu, tuturu, tiburón azul, tuturu, tuturu, azul! ¡Tiburón, tuturu, tuturu, arcoíris! Tiburón, arco iris Somos Tiburones Hermosos Y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? Hola amigos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de tiburón bebé ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! Son aterradores Pero seamos valientes Y curemoslos juntos ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro Rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar Me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos ¡Aquí vamos! ¡Oh no! Tus colmillos están todos rotos Dejarlos así sería peligroso Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos ¡Todo listo! Finalmente, pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Guau! ¡Tos nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Túrú, túrú, túrú, túrú! ¿Tienes? ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Nuevos colmillos! ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Oh! ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Jeje, jeje, jeje! ¡Jeje, jeje! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda Por favor, cálmate, debe doler mucho, tratémoslo rápido Debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco Todo listo Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno, dos, tres, cuatro Los puntos quedaron muy bien Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida El tratamiento está listo Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Hombre lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh, con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara ¡Oh, oh, 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 oh! Tienes un grano en la cara ¡Pica, pica, pica, me duele mucho! ¡Au, eso pica! Aguanta un poco más Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Au, oh, 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 oh! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos Todo listo Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau, tu cara está limpia de nuevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bruja, durudurú, tu grano, durudurú, ya no está! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Oh, oh, 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 muchísimas gracias! Te daré un regalo ¡Guau, oh, 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 oh! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! Ahora seguiré con mi camino ¡Guau, oh, 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 oh! Por favor, vuelvan todos a casa a salvo ¡Muchísimas gracias! Hoy fue un día gratificante Todo gracias a ustedes, amigos Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez ¡Adiós! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¿Ah? ¡Ah! ¡Cintigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a Tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a Tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a Tigre Como era de noche Cuando los ladrones se llevaron a Tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? Entonces ¿Es un loro? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm... Déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Hola, búho! ¿Niñí? ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? Hola, amigos Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río Deben ser los ladrones ¡Vamos hacia el río! Sí ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río ¡Niñí! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? ¿Niñí? Mmm... No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río ¡Oh! Muchas gracias, cocodrilo Amigos ¡Crucemos el río! Ok Oh, no No veo nada por los árboles Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Niñi! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? Mmm ¿Será una serpiente? Mmm No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Hola, mono ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm Vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¿Familia tiburón ladrona? ¡Sí! La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo pero los encontraré! ¡Amigos encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden ella tiene unas rayas rosas y negras tú has visto un tiburón ladrona con rayas tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá estoy buscando a tiburón mamá ladrona busquemos juntos de nuevo ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir no volveré a robar devolveré todo el dinero que robé no me gusta estar en la cárcel Escuché que tiburón papá ladron viene aquí a menudo vamos a revisar bien juntos amigos recuerden él tiene rayas azules y negras tú has visto un tiburón ladrón con rayas tú has visto un tiburón ladrón con rayas voy a revisar con los binoculares ¿está por aquí? solo veo peces rayados por aquí ¿qué tal? por allá ballena pulpo y un delfín no veo a tiburón papá ladrón por aquí creo que tiburón papá ladrón no está aquí vamos a buscar por otro lado ¿ah? ¿viste a tiburón papá ladrón? oh qué mentira yo no lo veo ¿qué? ¿de verdad ves a tiburón papá ladrón ¿dónde? ¿te encontré tiburón papá ladrón? buen trabajo amigos abre la puerta abre la puerta ahora mismo estoy harto de estar en la cárcel huelo algo sospechoso debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿no lo creen amigos? busquemos a tiburón abuela ladrona ella tiene unas rayas naranjas y negras ok tú has visto un tiburón ladrona con rayas tú has visto un tiburón ladrona con rayas te encontré rayas naranjas y negras ¿crees que me parezco a un ladrón? ah no perdón señor tigre una vez más hay una cola moviéndose por allá rayas naranjas y negras seguro que es tiburón abuela ladrona te encontré tiburón abuela ladrona ay me atrapaste esta vez me atrapaste pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí encontremos a tiburón bebé ladrón debemos buscar rayas amarillas y negras tú has visto un tiburón ladrón con rayas tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿eh? ¿helado? no no quiero comer helado ajá ¿quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ok buena idea amigos mmm rico helado voy a comerlo todo ah ¿helado? el helado es mío fuera de mi camino te atrapé ah oh no mamá papá muchas gracias amigos atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes ping pong ping pong ¿ah? ping pong hay cosas raras flotando por el océano ven a verlo ok iré ahora mismo ¿qué es todo esto? creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ping pong amigos por favor revisen bien ok lo haremos tú has visto un tiburón ladrón con rayas tú has visto un tiburón ladrón con rayas esperen alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí no deben tirar basura en cualquier lugar vamos a recogerla no lo creo tiburón abuelo ladrón está aquí vamos con cuidado atrapémoslo a la cuenta de tres uno dos tres te tengo atrapamos a tiburón abuelo ladrón les dije que me dejaran en paz esto es porque robé algunas cosas ni siquiera había mucho que robar ¿por qué hacen esto? abra la puerta déjenos ir intentaron robar nuestras preciadas pertenencias se merecen este castigo sí malvada familia tiburón ladrona los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo gracias ping pong policía sí gracias ping pong gracias a ti recuperamos nuestras cosas no hay de qué solo estaba haciendo mi trabajo ¿qué? ping pong ladrón atrapen a ping pong ladrón veo veo ladrones de dinosaurios ¿qué está pasando? Dios mío oh tiburón bebé los dinosaurios están causando alboroto en el museo vamos a ver qué es lo que está pasando ok aquí vamos hola amigos dinosaurios ¿qué pasa? los ladrones nos han robado miren oh no tiburón bebé ninimo atrapemos a los ladrones ni 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 alto ahí están bajo el resto devuelvan lo que han robado ya no están en nuestras manos las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar nada es imposible para ping fong tiburón bebé y ninimo sí vamos tiburón bebé ves algo déjame ver ajá veo veo algo triangular algo triangular algo triangular es un helado tal vez un gorro de cumpleaños no no eso no 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 es algo que los traceratos tienen en su cabeza sabes qué es ya sé es un cuerno ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Ni-ni? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Ni-ni! ¿Entonces, la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh! Veo, 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 ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos Empecemos con el tratamiento de inmediato Primer paciente, jirafa, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos Y hecho es un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Mmm! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Jejeje! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! ¡Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea! ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Ahhh! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Duru, du, 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 du! ¡Pierna rota! ¡Duru, du, 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 du! ¡Está sanando! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Este es un parque temático de dinosaurios! ¡Donde los dinosaurios viven! ¡Vine a ver a los dinosaurios con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Hoyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Pero el huevo de arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo de arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo de arcoiris? ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes. ¡Hola niños! Pe... pequeño bebé, no llores. Mi gran altura te debió asustar. ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Oh! ¡Mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! Nunca había visto este huevo. ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés. ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento, pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Mira, Saura, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá, Maya, Saura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Guau! ¡Hola, bebé! ¡Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Ah! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Oh! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Entonces! ¿De quién es este huevo? ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Wow! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Wow! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Huchamos! ¡Ya, ya! Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Ay, duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. ¡Vengan todos por aquí, por favor! ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. ¡Ay, un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. ¡Podría doler un poco! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz! ¡Para poder ver tus oscuras fosas nasales! ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Boo! ¡Ah, qué risa tan fea! ¡Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote! ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un germen! ¡Voy a echar el desinfectante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Ah, es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Ya! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote es sucio! ¡Turururú, tururú, en la nariz! ¡Tururú, tururú, de tortuga! ¡Tururú, tururú, retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de toaleta no puedo moverla y me duele mucho solía brillar hermosamente oh no por favor no te muevas echaré un vistazo por ti paciente ballena lo sacaré sin dolor con unos alicates con cuidado despacio sí el anzuelo de pesca salió la herida es grande así que tendré que coser la herida esto duele un poco lo aguantaste muy bien ahora te voy a vendar qué vendaje te gustaría que usemos brilla brilla la estrella brillante por favor guau está genial el anzuelo turu 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 fue sacado turu turu de la letra turu turu ya estás bien muchas gracias estoy feliz que el tratamiento haya salido bien amigos se arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano nuestros amigos del océano se pueden lastimar así es me dolió mucho para mantener el océano limpio y seguro prometamos no arrojar la basura en el prometido siguiente paciente foca por favor pasa donde te duele que te trae aquí no puedo respirar por esta red parece que te enredaste en la red no puedo respirar ayuda por favor un paciente urgente rápido es una emergencia cortemos esta red con unas tijeras para que foca pueda respirar lo logramos paciente foca despiértate me escuchas tenemos un problema el corazón no está latiendo enfermero por favor trae el desfibrilador presión al pecho con fuerza mientras se carga la electricidad despejado 1 2 3 4 1 2 3 4 ok todos un paso atrás despejado una vez más despejado paciente foca se despertó que alivio ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red puede picar un poco aquí y allá por todos lados lo aguantaste muy bien ya quitamos turu 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 la red turu turu enredada turu 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 ya está bien casi me muero gracias por salvarme la red casi crea un problema muy grande me alegra que estés bien de nuevo me alegra mucho que todos estén bien muchas muchas gracias hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo recuerden tirar las basuras en el bote de basura ok prometido juego del autobús de tiburón bebé subamos al autobús amarillo hoy la familia tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor ballena amigos vamos a la fiesta con la familia tiburón hola amigos que bueno verlos aquí tengo la invitación y el mapa echemos un vistazo juntos wow va a ser muy divertido llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de tiburón subamos al autobús la familia tiburón ya subió al autobús vámonos oh no las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado el autobús no puede moverse ah eso es amigos que tal si colocamos ruedas nuevas al autobús qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido ajá ya sé tomates redondos y rojos que ruedan las ruedas del bus hacen plop 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 las ruedas del bus hacen plop 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 por toda la ciudad oh no los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros mmm qué tal unas ruedas cuadradas las ruedas del bus hacen plop 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 las ruedas del bus hacen plop 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 oh no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas amigos ahora ya saben cuál elegir ah las encontré ruedas redondas las ruedas del bus dan vueltas 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 las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad hay un problema la fiesta de cumpleaños empezará pronto pero nos queda mucho para llegar el autobús andaría más rápido si el conductor ping pong manejara buena idea amigos esta vez busquemos al conductor ping pong el conductor ping pong debería de estar por aquí busquemos a ping pong juntos ah es rosa ping pong estas aquí la puerta del bus se abre y se cierra se abre y se cierra se abre y se cierra la puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad ¡Los comeré a todos! ¡Rar! ¡Feel! ¿Amigos, están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, Pinkfong! ¡Ajá! ¡Aquí estás! La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, la puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Hola, amigos! ¿Se abrocharon todos los cinturones? Voy a manejar rápido y con seguridad. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Las tortugas bebé están tomando una siesta! ¡Ay, qué tiernas! ¡Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé! ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? ¡Amigos, la bocina del autobús desapareció! Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pop-pup, 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 pop-pup. ¡Por toda la ciudad! ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Esta es la bocina del autobús! La bocina del bus hace bip-bip-bip, 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 bip-bip-bip. ¡Por toda la ciudad! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Un pulpo celoso arrojó pinta al autobús! ¿Se divierten sin mí? ¡No lo creo! ¡Je, je, 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 je! ¡Tomen esto! No se preocupen. Podemos limpiar las ventanas con limpiadores. ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? Hmm...pensemos juntos. ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! Los limpiadores son coloridos, coloridos, coloridos. Los limpiadores son coloridos por toda la ciudad. Pero aún es difícil ver por la ventana. Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad. ¡Guau, amigos! Gracias a ustedes pudimos andar en autobús y llegar a tiempo a la fiesta. Ahora, ¿qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? Hola, amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. ¡Primer paciente, león! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. ¡Tienes una herida en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara. Ok, tu cara está linda y limpia. ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! Ya casi vamos a terminar. Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto Uno Dos Tres ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes ¡Oh! Hay dos medicinas que podemos usar ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! Usemos el segundo tubo ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! Lo siento, te pondré la medicina rápidamente ¡Au! 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 ¿Te pica mucho, no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! Jaguar turu-du turu ¡Ahora estás turu-du turu! ¡Mejor turu-du turu! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retirémoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda Oh, solo un poco más, amigos Eso es, eso estuvo genial Oh, me duele Ya la removimos Eso debió de doler mucho, pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina, la herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! Oso se está riendo de nuevo Gran oso Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos Ayudémoslos juntos la próxima vez ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Gracias!